Hola, 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 hola. Estamos de regreso, vamos a la española, con ni un sin cola, ya lo comimos. El camarón se quedó sin cola, el camarón se quiso temar. él se doró bien que no vieron más ricos si, para que les den más antojos bueno, vamos a jugar aquí algo que jugábamos cuando éramos bebés, no niñas niñas pero los jugábamos todavía cuando éramos bichitas bichitas chiquitas aquí cuando éramos bichitas cuando éramos bichitos no, yo todavía los juego, yo estoy chiquita bueno, la bichita todavía ahora ya estamos bichotas ahora ya nos sentimos bien bichotas bueno, para recortar aquellos viejos tiempos viejos tiempos ya hay como 5 años que los jugábamos bien viejos la fe ya hay como 2 años pero viejos tiempos yo soy como un bebo, pero viejos tiempos como que le están quitando la palabra no, es que la cipota sé de la palabra como un bebo como viejos tiempos como viejos tiempos disculpa, disculpa, de ataque de risa está picando yo sé como 10 le picó por la hormiga así que ahí ni cae por la hormiga te los palos ay, ay, ay y las hormiguitas que no tienen no tienen miedo y mira hasta allá antes de conseguir quedamos a jugar a jugar hace un mes un mes vamos a jugar pa se mitin pa se mitin ah, en Black pa se mitin pa se mitin ok, pew pa se mitin pa se mitin no traemos al gato pa se mitin pa se mitin pa se mitin pa se mitin como tienes que ver de donde las agarra pa seña así y dice y la pase como hay que ir es que ella me hace pasame si pasame si y yo oye que esconde el anillo esconde el anillo esconde el anillo esconde el anillo no es que el anillo yo oye que te dijo la fe pasame si como que gato que jugada que jugada que jugada que jugaste así como no pasen y así a ver no debo mi mano vale entonces en que consiste el juego Cristiana esconde el anillo que explicación vale y de que yo la gente lo va a explicar Jimena lo va a esconder ella va a pasar dándole el anillo yo voy a pasar haciéndole así y en más de alguna de nosotros le va a dejar el anillo y la una pero va a haber una que no va a estar en el juego ella tiene que adivinar a quien le quedó mostrar el anillo que vas a esconder pero ella se tiene que ir por allá Hilma va a venir y tiene que adivinar pero se tiene que ir y no ve y si no adivina penitencia ay madre y si adivina no hay penitencia ok solo vas a pasar así lo más probable es que voy a pasar así voy a pasar así voy a estar portándose para allá va mire ella no está viendo y no se dice nada esconde el anillo esconde lo bien se dice esconde el anillo bien bien esconde el anillo esconde el anillo esconde lo bien ¿puedo voltear a ver? si ya estuvo ay Dios mío ay Dios mío la nati no lo tiene mi tía tampoco vos mirame estás tapada a la cámara disculpen ay es que si no me voy a pasar penitencia no tiene que ir a ver ¿cómo tiene? a ver la mujer ¿cómo tiene que decir? a ver a la Kenny ¿cómo tiene que decir ella? que salte este y que me lo des ajá sí tiene que decir que salte este y que me lo des a mi tía le miran bien empompadita las manos que salte este y que me lo des y ahora la penitencia ¿para qué soy buena? ¿qué le ponemos? ¿qué le ponemos? algo fácil subirse de palo o sea no no porque si lo voy a asustar no asustar y divierto asustar yo le dije antes de empezar el video le dije yo que no quería bailar la de los ojos negros va ya y usa como baila baile como pueda María vaya está bailando a capela dale un pedacito de la canción el deja los ojos se gruesa y tiene no tiene todas las cosas que me probo no yo no quiero por donde que grosera la penitencia todo el cuerpo me palpita quisiera que me besara para probar su boquita la penitencia ya estuvo la penitencia hoy que juegue vaya ahora lo da usted oye ella lo va a esconder no la nati porque ella lo tenía ajá la nati lo va a mirar ella lo va a dar si ella no gilma lo da y ella vive ajá pero usted dice para allá así ay así ajá 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 esconde el anillo bien bien escóndelo bien ajá que no te lo vayas cierran bien la natalia que no te lo vayas tu papa rubé ajá natalia del juvenil ajá 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 escóndelo 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 ajá escóndelo dale ya no ya no bien no porque yo lo di bien pero siempre tiene que jugar apuntate hijuercita sabedora que no lo tiene apuntate espérate voy a decir que me lo des ay ay te voy a poner a bailar mamayita que solo yo quiero que se los esté dando pobrecita no lo puedo dar todavía baila si qué le ponemos la nati baila si la nati baila si baila se baila la nati baila va de qué lento no me va el poño me trae todo el dia mareado ay ay vaya tia vaya voy a esconderlo usted lo va a dar porque se lo tenía ya se lo hicieron yo tengo que buscar yo lo voy a buscar bien ma usted lo tiene no la maslene que lo de porque no la tenia del dia y a mi me toco que buscarlo ah si si la marra le va a dar y se va a buscar el que tiene el anillo tiene que buscar ah yo lo tengo que dar ella queria ser asesiva como que no sabe yo queria ir la de los panes esconde el anillo bien ah no no hacinlo yo voy a saber a quien se lo va a echar pero voltei a ver para alla reglas donde la nie tapen el hoyito que queda asi al centro de los dos dedos ajá las manitas de la que miren ahi ella quiere voltear a ver miren ya estuvo miren osea esto es esto es cosa de ustedes saben como hacen los detectives no? ajá a esos que se miran mas asi como sospechosos sospechosos pero los que miran sospechosos no son ajá oye aqui todas nos miramos sospe aqui todas estan en de suspense tu lo diste tu lo diste tu lo diste tu lo diste tuuuu que salte la jajaja 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 y dije yo si me dice que salte yo voy a botar el telefono cuando ella y le hago yo le hago aqui no pero yo lo mas chistoso cuando yo iba a decir que salte yo era la que estaba curucada jajaja 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 y la jirva dejó una mano así mire pues usted viendo a ver quien lo tenia y luego el telefono lo pongo aqui y le muero falta que no esconda la kelly la fer solo ella y ya no la falta que busque yo entonces regresamos al otro video saludos